...una calificación tan baja, es la más baja hasta el momento, pero bueno. Aquí está la competidora china, Macarena Pinto Adasme. Alto o grave dificultad en su primer salto. Desafortunadamente ahí es tanto el impulso que lleva que da un paso hacia atrás. Aquí vemos el rechazo que hace. Y aquí perfectamente podemos apreciar una vez más este titubeo que tiene al final. Así es. Es increíble, Jorge, como también en muchas ocasiones diversos atletas, no solo gimnastas, pues aunque no hayan nacido en ese país, pues por residir, o sea por vivir en ese país y ser residentes de ese país, pues cambian la nacionalidad y compiten por, en este caso, por China, ¿no? Pero también hemos visto a otros gimnastas que son a lo mejor, es de Chile. ¡Ay! Perdón, habíamos conocido, decía, pero ¿por qué no me cuadra? Perdón. Entonces, amigos, una disculpa, no es de China, es de Chile. Y aquí está en su segundo salto. Qué lástima, qué lástima que no ha podido plantar sus dos saltos, porque realmente en el aire ha tenido un muy buen desempeño. Nos da muchísimo gusto tener a una sudafricana en estas finales de Copas del Mundo. Aquí vemos el rechace, un resorte hacia el frente con dos mortales carpados y medio giro. Pero bueno, es realmente, pues cabe destacar que es raro ver a una chilena en estas Copas del Mundo. Y bueno, Macarena sabe que hizo un extraordinario trabajo. Aquí por lo pronto la chilena Macarena.adazme hace una calificación de 13.725.